Ya estamos en Icarogre entonces A ver, vamos a cantar esto que ustedes lo saben todos Y esto dice Eso, 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 eso Eso, 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 eso So, eso, eso, eso So, eso, eso So, eso, eso Wachu Wachu Wachu, tríbol Maimareño soy, anerezoi, pa'l carnaval Maimareño soy, anerezoi, pa'l carnaval Pa' el carnaval Pa' lo viento me morí, anerezoi, pa'l carnaval Pa' lo viento me morí, soy de Maimara y es lo mejor que puedes ver Soy de Maiana y es lo mejor que puedes ver Cantaremos, bailaremos, con las chicas pa'l carnaval Cantaremos, bailaremos, con las chicas pa'l carnaval Guadichu Tengo, tengo, tengo ser Tengo, tengo ser 1, 2, 1, 2, 3, 4 Una arupación y otra arupación carnal Una arupación y otra arupación carnal Quiero que contendan, el corazón está primero Quiero que contendan, el corazón está primero ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Hierba del olvido has tomado, puesto que el amor es primero Hierba del olvido has tomado, puesto que el amor es primero Hierba del olvido has tomado, puesto que el amor es primero ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¡Vamos! ¡Añamos! ¡Vamos! ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Donde me encontraré Hoy estoy aquí Y mañana mejor Pasamos mañana Donde me encontraré Y te recibirás Retrato te mandaré Pero a mi persona No hay ganadera Y te recibirás Retrato te mandaré Pero a mi persona No hay ganadera ¡Adiós! ¡Cierra viejo! ¡Cierra viejo! ¡Cierra viejo! ¡Cierra viejo! ¡Arrupa este que no hay esposo! ¡Vamos a ver! ¡Cierra viejo! 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 Gracias.